Bienvenidos una semana más a la Crónica de Cultura, realizada por Yanira Gómez Muñoz, nuestra periodista cultural aquí en France 24. Comenzamos con literatura porque abril es el mes por excelencia de los libros y no por nada tiene también una efeméride internacional. Yanira, bienvenida. Gracias, Alan. Por supuesto, en pleno contexto del Día Mundial del Libro, hoy ponemos en el centro a la literatura y damos comienzo también a la temporada de Ferias Literarias, una de ellas, de las primeras, es la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que hasta mayo nos propone sentir las ideas, haciendo un llamado a crear un debate sobre las tramas, sobre la escritura y también las emociones que nos hacen sentir los libros. Esta edición es la número 31 y es particular porque Argentina es el país invitado de honor por segunda vez y también porque nunca antes había tenido 1.500 eventos programados durante una Filbo. A este evento van a acudir autores como el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Héctor Abad, la mexicana Fernanda Melchor y hasta ilustradores como el argentino Ricardo Líneas, pero también otros más de carácter internacional como Irving Welsh, autor de Transpoiting, y también David Joy, que es el creador de los dibujos de V de Vendetta. En estos próximos días, Alan, vamos a tener también otras entrevistas que veremos a lo largo de estos días, pero como adelanto para abrir apetito, oigamos a Timothée de Fonvel, escritor francés de unos títulos juveniles llamados «Tobie Allon» y «Bango». Es cierto que escribo pensando en ese joven lector que no creo que la historia es más simple porque a los niños les gustan los mundos complejos. Mi objetivo es ofrecer el placer de la lectura a esos jóvenes lectores que esos lectores queden encantados con la lectura el día de mañana y no sean lectores perdidos. Quizás mi único deber como escritor es no decepcionar a los futuros lectores de literatura. Y ahora que escuchamos a Timothée, imagino que en esas otras entrevistas una de las preguntas será ¿cuál es el nivel de interés por la lectura? Con las nuevas tecnologías ha crecido este debate. Sí, ha crecido este debate. Para algunos, pese a todo, pese a las tecnologías, siempre habrá un gran interés por la literatura porque eso te permite acceder a otras realidades. Pero esa práctica de leer no se ejerce igual en todos los lugares. De hecho, en el mundo, para que conozcamos, se lee una media de 6,5 horas cada semana. Pero es India el país que más lee con 10,7 horas y en cambio la península de Corea es el lugar donde menos se lee con 3 horas cada semana. Nos quedamos en esta zona porque a la India le siguen otros países como Tailandia, China, Filipinas, Egipto o Rusia como países que lideran este ranking con una media de 7,1 horas de lectura semanal. Si miramos en Iberoamérica, digamos en el mundo de habla hispana, Venezuela es el país con más asiduos a la lectura porque tiene 6,2 horas de lectura semanal, seguido de Argentina y de España, aunque si miramos en la cantidad de libros, es Chile el país destacado porque lee 5,4 libros cada año de media. Pero el dato más curioso, ya no solo saber cuántas horas ni cantidad de libros se leen, sino también qué tipo de géneros se escogen. Así que veamos que las historias fantásticas, seguidas de la literatura rusa, el género histórico y los clásicos universales, parece ser que son las narraciones que más apetecen a los lectores. Yanira, ¿ya hay alguna fórmula para aumentar estas cifras? No, Alan, de hecho no hay ningún secreto más que intentar leer y escoger sobre todo aquellos temas que nos interesan, pero por eso hoy vamos a proponer 5 títulos de los 5 continentes para reivindicar un poco ese acto literario que de hecho vamos a añadir que Atenas, en Grecia, es la capital mundial del libro este año. Así que seguimos viajando y nos vamos precisamente a la cuna de África con la escritora senegalesa Aminata Soufal que nos propone la huelga de los mendigos donde la indigencia se enfrenta a las autoridades que intentan crear una mejor imagen de la ciudad y limpiar la indigencia que hay en las calles. Nos vamos también a Europa donde encontramos No somos refugiados del periodista español Agus Morales que es precisamente un tema de actualidad por el éxodo masivo de refugiados que estamos viendo hoy en día. En Asia tenemos al actual premio Nobel de Literatura, el japonés Katsuo Ishiguro con Nunca me abandones y también nos vamos a América con la argentina Gabriela Cabezón donde descubrimos a China Iron, la protagonista que comienza una nueva vida e inicia una exploración de sí misma. No adelantamos más porque promete. Y nos vamos a esta Oceanía, lo más desconocido, para conocer a Patrick White y una tierra ignota, una tierra desconocida que precisamente es su Australia natal. Sigamos con el arte de Yanira pero con obras que son más digitales. Más digitales y también cambiamos de panorama porque nos vamos hasta París para conocer el Atelier de Lumière que era una antigua fundición de hierro rehabilitada ahora en museo que ha hecho que obras como la que vemos, el beso de Gustave Klim, cobren vida. Sus exposiciones pueden verse en 360 grados gracias a una tecnología de inmersión llamada AMIEX que está proyectada en muros de unos 10 metros de altura. Pero para eso, para conocer más detalles, veamos la información y cómo nos guía nuestra periodista María Carolina Piña. París tiene un nuevo centro dedicado exclusivamente al arte digital. Se llama el Atelier de Lumière, el taller de las luces. El lugar cuenta con un espacio de 1.500 metros cuadrados y una pequeña sala dedicada a la creación contemporánea. Se trata del centro de arte digital más grande del mundo con 140 videoproyectores de alta definición dirigidos por un sistema de servidores que controlan estas imágenes y vídeos gracias a programas que fueron diseñados exclusivamente para este lugar. Yannira, te agradecemos este paseo cultural por el mundo. Gracias, Alain. Y a todos ustedes, los invitamos a continuar con la información internacional al momento en France24.com.